Muchachos, por favor, les voy a pedir que separen a los que estaban atrás del tablero, por favor, si se pueden levantar. ¡Fichero! ¡Fichero! Por favor. Y ahora sí. ¡Saludos al Pepe! ¡Sí! Oye, ¿para cuándo sale Dragon Ball? ¿Para cuánto? ¿Qué diga? La cumbia de Dragon Ball es otro original oficial, ¿no? Ya salió, ya. Cañada de la cumbia. Es de Naméjula. La cría de Porunga. ¡Tres, dos, uno, ¡pam! ¡Tú la haces, weón! ¡Dale, tu canción, weón! ¡Tres, uno, no vale! ¡Tres, dos, dos! ¡Cállate, brájate! ¡Cállate, brájate! Alucina que esa parte a mí me sale de base. ¡Cállate, brájate! ¡Cállate, brájate! ¡Tranquilo, brájate! ¡Dale, huevón! ¡Suello! E-P-I-D, H-I-D. E-P-I-D, H-I-D. E-P-I-D, H-I-D, H-I-D. Ninguno, ninguno, ninguno Dos Tres Dale, weón, dale, dale Bien, weón Otro, está primero, weón Otro, está primero